Este es el clásico de Avellaneda, Independiente Racing. ¿Cómo hiciste la galletita? Bueno, la hice con los lápices pastelar que ya vienen listos, el glacé, que lo pueden conseguir en cotizones y en casas de repostería. Bueno, vamos a ver el paso a paso. Bueno, agarramos el lápiz pastelar rojo, le sacamos el tapón que tiene el protector y vamos a cortar ahí. Tiene para cortar ahí, para que quede bien finito y si no, si lo quieren más grueso, pueden hacer el corte un poquito más abajo. Uno de los tips que uso es poner 10 segundos en el microondas los lápices antes de usarlos para que estén un poquito más blanditos y que puedan fluir mejor. Voy a empezar haciendo todo el contorno de la camiseta. Ahí. Primero marco todo, todo el contorno. Yo uso esta herramienta que es un pinche, que también puede ser un palito de brochet, que es para cuando corto con el lápiz, lo que hago es unirlo, ahí, unirla cuando hago el corte. Bueno, ahí tenemos el blanco, ya que estamos haciendo la camiseta, la independiente y lo que voy a hacer es solamente remarcar las mangas. Lo que hago con la herramienta es como terminar de llevarlo hasta donde quiero, hasta el borde. Y después en lo que es el cuello. Hago lo mismo. Bueno, y ahora lo que queda por hacer, esta es bastante sencilla, es rellenar toda la camiseta. Entonces, lo que hago es, voy a apretar ahí el lápiz y voy a rellenar así, de arriba para abajo, tipo zigzag. Llegando a los bordes. La voy girando para ayudarme, para que me sea más fácil. Y voy completando toda la camiseta. Y lo que hago es, con la herramienta que tengan, es como unificar. Así, para unificar todo el glase listo. Le puedo dar también unos golpecitos, por si quedó un poquito de aire y para nivelar. Bueno, estas son láminas de papel comestible, que están hechas con papel de arroz. Pueden imprimir lo que ustedes quieran. Lo que hicimos es imprimir los escudos de los cuadritos. Acá tengo el independiente, lo que voy a hacer es, se corta muy sencillo con la tijera. Así que lo cortamos ahí. Bien cerquita de la imagen. Bueno, ahí ya lo tengo cortado. Y lo único que voy a hacer es, aplicarlo sobre la galletita cuando todavía está un poquito fresca. Y con mi herramienta me ayudo ahí, como, a centrarlo y a ponerlo. Ahora seguimos con la camiseta de Racing. Tenemos el celeste del lápiz pastelar. Bueno, ya lo tengo cortado. Como siempre, voy a marcar toda la galletita primero. Todo el contorno. La camiseta de Racing tiene las mangas en color celeste, así que lo que voy a hacer es solamente rellenar las mangas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es las rayas características de la camiseta de Racing. Y voy a apretar. Y ahí voy al borde. Y vuelvo a rellenarla así con la misma línea. Ahí, en la misma línea. Bueno, ahora vamos a rellenar con blanco las líneas que quedan. Y lo que yo hago es, con la mano que voy a trabajar, que trabajo con la derecha, me tengo, me sostengo el brazo para tener mejor definición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!